Después de meses de investigación, nuestros científicos descubrieron que cuando tomas Pepsi, pasan cosas. Descubrieron que cuando tu amigo toma Pepsi, te entrega a su hermana en bandeja. ¡No! Descubrieron que cuando tu suegro toma Pepsi, te presta el auto y se pone con las LuKids. ¡Epa! Descubrieron que cuando tu vecina toma Pepsi, te deja la cortina entreabierta. Igual rica, ¿eh? Que cuando tu vieja toma Pepsi, hace como que te cree. Voy a dormir a la Casa de la Cata. Sí, claro. ¡Ah, no! Concluyeron que cuando los políticos toman Pepsi, me trabajan. Descubrieron que cuando todos tomamos Pepsi, andamos siempre un poquito más frescos. ¿Se te metió algo? Y en fin, búscanos en Facebook como Pepsi Chile y cuéntanos qué pasa cuando tomas Pepsi. Refresca tu mundo ahora.